Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tomó personalmente la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que decidió conducir personalmente la investigación del caso Ayotzinapa. Toda la información, toda, se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo. Y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. Recalcó que ha habido desde las Fiscalías General de la República y con el anterior fiscal especial del caso, resistencias para avanzar en la indagatoria y detener a presuntos responsables. En ese supuesto colocó también a especialistas del GIEI, que reiteró querían que se esperaran 90 días para la detención del ex procurador general Jesús N. Cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la Procuraduría de ese entonces de alto nivel, se niegan. Y junto con algunos miembros de la Comisión de los Observadores Internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar. También señaló directamente a Carla Quintana, quien dijo cuando coordinaba la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hizo creer que en este gobierno aumentó el número de personas desaparecidas. Reveló que la exfuncionaria entregó los padrones de desaparecidos a organismos internacionales y que cuando él como presidente determinó que se buscara a los desaparecidos casa por casa, la funcionaria renunció al cargo. Hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento. Y cada día que pasa encontramos nuevas cosas, porque había muchísima simulación. Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente cuando somos respetuosos de los derechos humanos. Para que quedara constancia de que habían 126 mil desaparecidos, envió el registro antes de irse a la ONU, a la OEA y a las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos. Pero con la idea de que a lo mejor nosotros íbamos a alterar los resultados. Entonces, tenemos que estar enfrentando esto y ya basta de simulaciones, de hipocresías. Refrendo que las Fuerzas Armadas le obedecen que han entregado toda la información solicitada en el caso Ayotzinapa. Lo mismo que en lo relacionado con la llamada guerra sucia, al tiempo que justificó el haber entregado un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en el bicentenario de la fundación del Colegio Militar. Señaló que no existe ningún elemento a la fecha que señale al exsecretario Cienfuegos como vinculado en el caso Ayotzinapa y que si alguien cuenta con alguna evidencia en su contra, que la presente. Primero, a mí me obedecen, sí, primero. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada. Hacer todo transparente es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa. Carmen Jaimes, Noticias NMAS. Gracias por ver el video.